Así es amigos, en el video de hoy vamos a hacer algo bastante interesante Pero antes de nada les tengo que decir una cosa, ya falta muy poco para el 1 de julio ¿Para qué Master Sensei? Para el proyecto secreto Como ya saben en todas las miles de veces que se los mencioné En los comentarios ustedes me han puesto de lo que creen que se va a tratar el proyecto secreto Algunos más o menos se encaminaron y otros sí latinaron Pero la gran mayoría no tiene ni idea Y obviamente no lo voy a decir Dejen su like si están esperando desde hace un montón el proyecto secreto Los espero el 1 de julio y ahora sí ¿De qué se va a tratar este video? Franklin jugó como policía a este maravilloso juego Y ahora vamos a hacerlo como SWAT De Master Sensei no se te acaban las ideas ¡Qué magnífico! Así es, así es Soy muy magnífico De hecho soy muy original Esta es una idea que nadie había hecho, obviamente Deja un me gusta o si no te voy a disparar Con la pistola invisible Esta nunca la había usado Pero quiero que vean esto Ay, se me cayó el cargador Espérate Déjale, pongo el otro Y... ¡Oh! Maldición Se me soltó un balazo ¿Te pito? Sin nada más que decir amigos Vamos a empezar este video Se preguntarán seguramente En Master Sensual ¿Qué haces en esta camioneta Que literalmente dice SWAT? Oh, no lo sé pronunciar Maldición ¡Vean esto amigos! Así es Franklin se ha convertido En un maravilloso SWAT Como pueden ver básicamente Ahí en la espalda Vean esto Por acá están todos mis compadres ¿No? Ay, lo siento, lo siento Uy, ya me hubieran puesto una estrella Pero como yo soy del SWAT Tengo más alto rango ¿No? De hecho les puedo Básicamente hacer esto ¡Uy! ¡Uy! Acaban de robar un coche de policía Obviamente Este es un trabajo Para el SWAT Vamos a ir para allá Está yendo Hacia ese lado Vamos Arranca Ok Y no sé cómo llamar a más del SWAT Pero básicamente como que Nosotros somos suficientes ¿No? Yo creo Vamos a ir por acá ¿Y cuál es el coche robado? Es ese hijo de fruta seguramente ¡Ah! ¡Oh no! ¡Ay! No era el otro de allá Lo siento señor Es que ese coche se veía como Bueno, bastante robado Ah, de hecho era un coche de policía Maldición Ponemos la alarma Porque antes estaba en modo sigilo Y obviamente vamos a ir para acá Perfecto, perfecto, perfecto Soy el único que lo está persiguiendo Vamos a intentar darle Uy, uy Pero vas demasiado rápido Oh, ya se me escapó Maldición, maldición, maldición Bueno, lo importante es que Si están viniendo los policías Me están ayudando Lo malo es que están muy lejos ¡Cuidado! ¡No quiero atropellar a nadie! Ok, se está yendo para allá WTF, WTF ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Lo estoy perdiendo Lo estoy perdiendo Lo estoy perdiendo Creo que se fue a la derecha ¿O dónde se fue? Amigos, ¿qué pasó? ¿Se me escapó? No me lo puedo creer Literalmente, amigos Lo acabo de perder por completo No, amigos Esto no salió muy bien que digamos Este fue un trabajo muy triste Por parte de Franklin No lo pude encontrar Y de hecho se supone Como que lo sigo buscando Pero no tengo ni idea ¿Cómo saco esto? Ok, ¿qué es esto? No me lo puedo creer WTF Vean esto Control El sujeto ha escapado Tenemos código 4 terminado A ver, a ver, amigos No, no Esto no se puede quedar así Miren Aquí están para pedir Básicamente refuerzos Y en cuanto tengamos Cualquier, bueno Eventualidad Podríamos básicamente Llamarle al SWAT Así que bueno De todo se aprende ¿Sí o no? ¡Ah! Perdón Ok, ahora voy a aprender a manejar Creo que me serviría bastante Mientras tanto Yo creo que me voy a estacionar Por aquí Para, bueno Básicamente no asustar A toda la población Con esta camioneta del SWAT Porque, sinceramente Intimida bastante, ¿no? A ver, amigos En este momento Veo a un pelón sospechoso Caminando por aquí Vamos a detenerlo A ver qué onda ¡Ey, tú! ¡Tarado! Sí, voltea Creo que es el famoso Heisenberg, ¿no? Voy a hacer lo siguiente Básicamente le voy a pedir Su identificación Yo creo que vamos a poner esto Perfectísimo A ver si ha cometido algún delito Me la acaba de entregar Perfecto John Dom Se llama Vamos a buscarlo aquí en la computadora Evidentemente Tú quédate ¡Eh! ¡Hijo de tu madre! Ya se anda yendo Ya se anda yendo ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¡No, no, 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 no! John Dom A ver, espérate, güey Quiero que vengas en este momento No, 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 no No te puedes ir Yo lo que voy a hacer ¡Eh! ¡Eh! ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¡Uy! Creí que se iba a ir Vamos a interactuar con él Esto está raro, ¿no? Esto está raro Vamos a detenerlo Y lo que voy a hacer Es pedirle que me siga Cuidado porque no quiero Que te atropellen tampoco O sea, sinceramente Eso no me gustaría Cuidado Ok Y ahora sí Voy a buscarlo En la computadora Recuerden que se llamaba John Dom Así que Vamos a ponerlo por aquí Y perfecto Está buscando por ahí A la derecha Y la licencia es válida Ok Bueno Al parecer es un buen sujeto Sinceramente Y una disculpa Simplemente Esa pelona Se me hizo conocida Así que Bueno Ya estaría Vete en este momento O te nalgueo Ey ¿Hay algo rojo por allá? WTF ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Hay un punto rojo por ahí Eso está interesante Tengo que investigar un poco Porque A lo mejor están buscando A este tipo Qué raro Qué raro que haya algo rojo por ahí Y no es un grano Ay Quítate Perdón 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 Pero soy la policía Te voy a reparar los daños Bueno Yo no El gobierno Ok Cuidado Ey WTF Vean eso Ey ¿Qué hace? ¿Qué hace? Eso no está bien Literalmente Ey Tú 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 Tarado No No Evento terminado ¿Cómo que evento terminado? No No A mí nadie me termina Es cierto Ok Amigos Uy Se fue a la derecha Se fue a la derecha WTF A ver Amigos 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 Esto no me gusta Necesito refuerzos Necesito refuerzos Vamos a llamar al equipo de SWAT Y al del NOS Ok 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 Se está yendo Se está yendo Se está yendo Se está yendo por allá Ey WTF Ok Lo estoy viendo Lo estoy viendo Lo estoy viendo Cuidado Porque maneja súper rápido O sea Literalmente nunca había visto un tipo que manejara tan rápido Pero lo estoy recuperando Ya no me va a volver a pasar De verdad De verdad Ya no me va a volver a suceder Está dando vuelta hacia la derecha Ok Digo hacia la izquierda Ok Eh Ser dislexico no ayuda Ser policía Vamos Vamos Y también creo que pedí ayuda de un helicóptero Cuidado Vamos Ahí está Perfecto Perfecto Listo Listo Oh Que buena Que buena Ahí está Ya literalmente lo acabamos de atorar Y vamos Sal del auto Sal del vehículo No 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 ¿A dónde te vas? ¿A dónde te vas? Ahí está No podía dejarlo ir No lo puedo detener Ayuda policía Ayuda Detengan a ese tarado Ahí está Le doy en el pie Vamos 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 Ey Detente Está detenido WTF No se detiene Deténganlo Aquí hay otro del SWAT Ay se cayó el del SWAT Ok ok Ahí está Perfecto 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 No le disparen No le disparen Lo acaban de tasear Ok esto no me gusta Maldición Ahí está Lo noqueamos Perfecto Eh como que sujeto matado No me gusta Oh si lo maté Ok bueno Era lo único que podía hacer Aquí también hay más gente del SWAT Ok bueno Tú ya te puedes retirar eh O sea sinceramente ya no te necesito aquí Ok está bien Ey miren eso Ya está llegando la ambulancia Así que vamos a esperar a que llegue Y básicamente que resucite a este tipo ¿No? Lo que quiero hacer es llevármelo detenido Meterlo a la cárcel Y listo ¿No? Ok lo anda esculcando Vean eso Le quiere robar el dinero Lamentable Cada día Este país Es peor Oye pues perfecto Ustedes se lo llevan No creo que lo resuciten Sinceramente Así que ya nos vamos Ey señora metiche Como que viene con Ah ok no Creo que solamente está haciendo ejercicio Lo va a dejar ahí Ya se está regresando Acabo de regresar justamente para acá Y hay más gente del SWAT Aparte de mí Wow Hicimos un desastre completamente Pero lo que voy a hacer es irme ya Voy a quitar la alarma Bueno la sirena Porque sinceramente no ayuda en nada Ok amigos Estoy viendo un punto rojo por acá Eso está raro Ok Y vamos a abrir esto Tenemos que investigar a una persona Vamos a ver que está sucediendo por acá Yo creo que voy a pegar la camioneta Para poder subir por ahí Está muy raro esto Sinceramente voy a derrapar Perfecto Puede que esté pasando un crimen por aquí Que literalmente vayamos a descubrir en este momento Ok va a estar impresionante esto Cuidado Sacamos la pistola Ok por acá no hay nada Que carajo Ok está marcándome un punto blanco por ahí Ok venimos por este lado No hay nada Está interesante esto Pero raro a la vez What Que es esto Que es esto No 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 Usted señor Está detenido Está detenido Ok está llegando este señor aquí a la casa Y obviamente lo vamos a detener Cuidado Si lo que tengo que hacer es esto Y vamos a arrestarlo completamente A ver Ahí está Perfecto Maldición Esto no funciona Ahí está Ahora si lo vamos a arrestar Perfectísimo Vamos a hacer lo siguiente Ahí está Muy bien Vamos a llevarnos a este tipo No sé que andaba haciendo sinceramente Pero creo que lo tengo que llevar a la comisaría Si no no me hubiera dejado detenerlo Pero bueno lo importante es que ya lo llevamos para acá Imagínate que hay una persona aquí afuera o lo que sea No no Sinceramente no No creo Lo dudo Creo que esta es la persona a la cual debíamos de detener No sé No sé Voy a dejarlo por aquí Perfectísimo Lo que voy a hacer ahora es abrir esta puerta si se puede Ok no puedo Maldición En este momento amigos Le estoy hablando a Yo que sé A alguien ¿no? Para que venga por este tipo Espero que vengan rápido Sinceramente ¡Eh! Ya está viniendo por ahí Genial Miren están viniendo por él en este momento Y ya se lo van a llevar Ok Esto es impresionante Mira eso Le acaban de abrir la puerta Súbete tarado Y perfectísimo amigos Se lo están llevando en este momento Jerome Stewart Ok le voy a tomar foto Para buscarlo después Ahí está Seguro se preguntarán ¿Por qué has vuelto a la estación? Básicamente porque tengo que buscar una cosa Voy a buscar en la computadora El nombre del tipo al que arrestamos Básicamente vamos a abrir esto Y se llamaba Según yo Jerome Stewart A ver Es que le tomé una foto De hecho Ok Si exactamente Se llama así Así que lo vamos a buscar A ver Que nos arroja ¿Qué carajo? Si lo acabo de buscar O sea Si lo acaban de arrestar ¿Cómo que no existe? Fue un fantasma ¿Qué carajo? Bueno Vamos a aceptar esto Ok ¿Qué carajo? ¿Por qué no? Eh, eh ¿A dónde me metí? Eh, ok Ve hacia la escena Procede con precaución Ok Pero Una cosa Una cosa La mafia está ¿Qué? ¿Cómo queda la mafia? A ver, a ver, a ver Necesito mi equipo de SWAT Básicamente Vamos a escoger este Perfecto Y salimos de aquí Esto no me gusta ¿Saben por qué? Porque ya subieron de nivel Las misiones Antes Era como de Bueno Pues se robaron Algo en la gasolinera ¿No? Bueno Voy y todo eso ¿No? Uy, se robaron un coche Voy Y lo arresto ¿No? O lo mando Con Dieguito Maradona Ay, lo siento señora Ay, esa señora Casi la mando Pero con Belén ¿No? O sea, increíble Uf Es un Trayecto bastante largo Así que vamos a durar Un montón Así es Pongan cámara rápida Mientras Uy, que rápido manejo Increíble Vean eso Wow, que complicado Estamos ya a muy poca distancia De llegar Y evidentemente Voy a quitar la sirena Porque no es muy buena idea Alertar a los de la mafia Que vamos para allá ¿Por qué? Porque bueno Te pueden recibir En vez de un abrazo Con un balazo ¿No? Ok, ok Al parecer están En este lugar Y vamos a investigar ¿Por qué? Ok Los sujetos están aquí Están armados Y creo que están Siendo buscados Ok, 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 ok ¡Ah, ya se están escapando! ¡Ay, ay, 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 ay! Esto no me gusta Esto no me gusta Ok, me están disparando En este momento Vamos a llamar al SWAT Vamos a llamar a un montón de lados Ok, ok Ya llegaron los demás ¡Ah! ¡No, mis compañeros! Mis compañeros Esto no me gusta No tengo muchas armas Esto es lo peor de todo Las armas Por favor Ahí está, perfecto ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Ok, hay uno por ahí ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Uy! Cuidado, cuidado, cuidado Esto no me gusta para nada ¡Ah, amigos! Esto se va a ver a la ñonga Están llegando más policías Cuidado Porque por ahí hay un montón Vamos a darles Ok, esto ¡Ah, amigos, amigos! Lo bueno que tengo Como que un blindaje impresionante Ahí está, otro menos ¡Uf, amigos! Nos estamos enfrentando A la mafia en este momento Cuidado porque hay otro por allá Ok Y cuidado porque de este lado También al parecer hay más Ya no los veo Hay muchos del SWAT Son todos los que convoqué, ¿no? ¡Uf, uf! Cuidado, cuidado Porque también no hay un sheriff por ahí ¡Uy, uy! Le acaban de disparar al sheriff Le acaban de disparar al sheriff Y creo que fue ese tipo de ahí Ok, sigue vivo ¡Ah, no, Juan! Lo siento Pero ¿por qué te cruzas? Todo, todo menso, ¿no? Todo menso también O sea, esto se llama Básicamente Selección natural, ¿no? O sea, se mueren los tontos Prevalecemos Los inteligentes ¡Listo, amigos! Pues al parecer Ya hemos terminado Con todos los de acá Ya se están yendo Los del SWAT Los de sheriff de policía Todos se están yendo En este momento Y yo me voy a ir En mi patrulla ¡Vean eso! ¿Cuánta gente del SWAT Hay por acá? Y, de hecho ¿Cuál es la mía? ¿Alguien me puede decir cuál es la mía? La mía era esta, ¿verdad? Voy a quitar a este tipo Lo siento Una disculpota ¡Ay, no, 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 no! ¡No, me equivoqué! ¡Me equivoqué! Entonces, me equivoqué Me equivoqué Creo que esta es la mía En efectivo ¡No, me está disparando! ¿Qué le pasa? ¿Estás tonto? Yo soy de tu equipo, güey Yo no soy ningún infiltrado De la mafia Vamos a irnos En este momento Amigos Aquí les voy a dejar Un video En donde resolví 25 mitos De GTA V En un solo video Está bastante épico Síganme en Instagram Que se los voy a dejar Por aquí Como les dije Denle click aquí Y nos vemos allá ¡Adiós! ¡Bitches!